Hola, buenas tardes, estamos aquí en Santa Cruz de Tenerife, hoy estamos a 16 de mayo de 2017 y aquí estoy con Martín. Martín es un podenso de un año y medio que está buscando casas de adopción, una familia responsable. Cualquier persona que esté interesada en él podría contactar con Dani, de resistencia, difusión y rescate a cuatro patas o pivets. Gracias. Martín, Martín, Martín. Martín, Martín. Martín, Martín, Martín. 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 Gracias.